Alguien de quien el presidente tiene pruebas de que cometió un presunto delito está en un puesto clave de la Cámara de Diputados. ¿Por qué esta negociación y por qué no se presentó la denuncia? No es como piensan mis adversarios, que estoy metido en todo. No podría atender lo fundamental. Yo no sé qué pasa en la Cámara, no conozco al dirigente de la Cámara de Diputados. Seguramente lo he visto y eso, pero no lo identifico bien. Sí conozco bien a la dirigente de la Cámara de Senadores. Pero no estoy metido en todo eso. Sí puedo decir que el señor Ancira le prestaba el avión y se consideraba como viáticos en la empresa el pago por los servicios que se hacían a favor del señor Rubén Moreira. Ese dato sí lo tengo. Es más, hoy lo voy a subir. Le pido a Jesús. No, no lo han subido eso. Y de una vez voy a aprovechar porque también a Maño Fabio le prestaba el avión. ¿Se presentará esta denuncia, presidente? No. Si la fiscalía considera que por oficio debe hacerlo, pues que lo haga. Ahí está. Pero no sé si sea delito porque lo pagaba la empresa. La empresa les pagaba. ¿Al gobernador? El servicio, sí, de traslado. Entonces, están las facturas, que es lo que les voy a mostrar. Y esto porque yo lo que digo con todo respeto.